Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este momento de oración. Bienvenidos a este encuentro personal con Jesús. Aquel que ha querido quedarse para siempre con nosotros. Aquel que es el dueño de la vida. El autor de esa experiencia de salvación. Yo los quiero invitar hermanos para que esta noche, en estos minutos que vamos a vivir, cada uno experimente la plenitud en Dios. Como escuchamos en la hermosa canción, Dios está aquí. Su presencia entre nosotros. Estamos comenzando esta semana. Una semana quizá después de unos días de mucho trabajo. Quizá de unos momentos difíciles. Desde la realidad de cada uno de nosotros. Pero con la fuerza y la certeza de que venimos a encontrar paz, alegría, gozo en el Señor. Por eso que sea un momento de tranquilidad, un momento de oración, un momento para reflexionar. Que esta noche no te sientas juzgado. Que esta noche no te sientas juzgada o juzgado. Que hoy, por el contrario, te experimentes amada, amado por Él. Se experimenten bendecidos, reconciliados. Que hoy todos nos experimentemos en Jesús, con esa alegría. Vamos a tomar una respiración profunda. Vas a tomar aire despacio por tu nariz. Muy despacio. Y así muy lentamente, cuando ya hayas llenado tus pulmones. Sin afán, deja salir el aire lentamente por tu boca. Nuevamente toma aire. Despacio, déjalo salir. Este es un ejercicio que hacemos consciente, dirigido. Pero cuando tú estés en un momento de angustia. Cuando tengas un momento de rabia. Un momento de tristeza. Cuando tengas que tomar decisiones. Cuando tengas que, o necesites mejor, tranquilizarte o calmarte. Recuerda, recuerda esa imagen que estás viendo esta noche. A Jesús, Eucaristía. Y allí donde estés, en el momento que sea. Recuerda esa respiración. Aprende este ejercicio que con amor te estamos enseñando. Tomar aire, cerrar los ojos. Despacio tomas aire. Y despacio, muy despacio. Que salga por tu boca. Y siente que Dios te tranquiliza. Siente que Dios te da paz. Siente que Dios está calmando esas mareas de la vida. Esas tormentas que hay en el corazón. Esas tormentas que tenemos en la mente. Y que quizá a veces no sabemos llevar o manejar. Y ahora vamos a pedirle al Espíritu Santo. Señor y dador de vida. Que empiece a restaurar nuestra vida desde adentro hacia afuera. Que el Espíritu Santo, que es ese aliento, ese ruaj. Ese soplo de Dios. Que tú estás respirando. Entre a lo más íntimo, a lo más profundo de tu ser. Y que el Espíritu empiece a orar. A sanar. A purificar. Como les dije, de adentro hacia afuera. Allá donde nosotros no vemos, pero sí ve Dios. Que es lo más íntimo del corazón. Que el Espíritu Santo esta noche, con su toque amoroso. Con ese aliento suave, con esa suave brisa. Empiece a sanar tu corazón. Empiece a sanar las cicatrices. Que te ha dejado el dolor y la tristeza. Que el Espíritu Santo empiece a sanar tu cuerpo. Que el Espíritu Santo, que es ese aire, ese aliento, esa fuerza. Penetre allá. A tus venas. Y en ese recorrido de nuestra sangre. Que vaya también aliviando, sanando, curando. Que el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, hoy, esta noche, hermanos. Tú y yo lo sintamos con mucha fuerza. Que es el Espíritu que es el Espíritu que santifica. Espíritu que sana. El Espíritu que renueva. Espíritu Santo que cura. Espíritu Santo, toma mi cuerpo. Toma mi alma. Toma todo mi ser. Y hoy, ayúdame a experimentar en tu toque delicado esa sanación del alma. Esa sanación del corazón. De mi cuerpo. Esas enfermedades que también están en la mente. Espíritu Santo, ayúdame a sanar esta rabia que mantengo. Ayúdame a sanar este dolor que tengo en el corazón. Ayúdame, Espíritu Santo, a sanarme de tantas malas palabras. De tantos juicios. De tantos malos comentarios. Espíritu Santo en mi interior, allá adentro. Empieza a sanarme de esas envidias. de esas sensaciones tan incómodas. Que muchas veces experimento de cansancio. que a veces, Señor, no entiendo y actúo con rabia. que tu Espíritu Santo esta noche, Señor, también sane esos corazones que se han alejado de ti. Esos corazones que se han ido. de aquellos que quizá no han encontrado en ti lo que ellos querían escuchar y no lo que tú nos quieres decir. Hermanos, que hoy el Espíritu Santo sane ese dolor de esas pérdidas humanas. Ese dolor que te dejó, esa infidelidad, esa ruptura, esos dolores que dejan esas malas noticias. Yo te pido, hermano y hermana, esta noche que le pidas tú desde tu corazón al Espíritu Santo que te sane es como si te estuvieras confesando en este momento pero lo estás haciendo en silencio con Jesús en este momento imagínate allí sola o solo con Jesús y tú le estás diciendo tus pecados tú le estás diciendo a Jesús todo aquello como una confesión como decimos de pensamiento, palabra, obra, omisión pero díselo a Jesús díselo a Él cuéntale a Él la razón de tu pecado la raíz de tu pecado y que el Espíritu Santo vaya haciendo su obra en ti sanando sanando tu corazón sanando tu vida sanándote desde lo más profundo desde adentro de todo tu ser habla con Él habla con Él confiésate confiésate con Él dile me importa el pecado me importa pero díselo desde tu corazón donde cada uno se experimente amado donde cada uno de nosotros se experimente hoy abrazado abrazado por Jesús yo le voy a pedir a cada uno de ustedes vamos a poner nuestra mano derecha en nuestro hombro izquierdo en nuestra mano izquierda en nuestro hombro derecho y yo te pido que sientas que es el abrazo de Jesús que sientas ese abrazo del Señor ustedes sientan esta noche que ese poder del Espíritu Santo está obrando adentro de nosotros que el Espíritu Santo esta noche está obrando haciendo eso que sabe hacer protegernos renovarnos iluminarnos porque cuando se sana el corazón porque cuando se sanan las heridas cuando se experimenta el perdón cuando se experimenta la misericordia de Dios hermanos hermanos ahí ocurre el milagro el milagro de la sanación Dios sanando Dios curando Dios a través del Espíritu Santo en Jesucristo haciendo haciendo de nosotros criaturas nuevas de un corazón nuevo porque un corazón quebrantado y humillado tú no lo desprecies Señor por eso abrázate con fuerza ese poder del Espíritu esa gracia de Dios esa fuerza de Dios obrando en nosotros que linda manera de reconocer al Señor aquel que está purificando aquel que está sanando sabes por qué porque no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar porque no hay enfermedad más grave que Dios pueda sanar porque no existe un dolor más grande como aquel que sintió Jesús en la cruz y el puede quitarnos ese dolor y lo está haciendo con amor hermanos es cuestión de creer no en mí no es creer en el Padre Luis Enrique no es creerle a Jesús yo me equivoco yo soy un simple instrumento hoy yo te pido que le creas a Jesús créele a Él cuando un día nos dijo vengan a mí los que están cansados y agobiados créele a Él cuando un día dijo yo no vine a juzgar al mundo vine a salvar al mundo Jesús llegó pobre al mundo con sus manos vacías Él llegó pobre al mundo y nació en un lugar pobre pero vino a enriquecernos con su amor Jesús no traía nada y nada se llevó en la cruz pero trajo un corazón lleno de amor un corazón lleno de perdón un corazón lleno de misericordia tan grande su misericordia que dio de comer a más de cinco mil hombres tan grande era su amor que hizo hasta lo imposible para que muchos creyeran en Él hermanos Él sigue haciendo lo imposible para que creamos en Él para que dejemos esos miedos para que dejemos esos prejuicios para que dejemos tanto temor ya es hora de superar todas esas situaciones todos esos malos conceptos errados de lo que es Jesús y hoy hoy recordemos lo que el Evangelio nos dice dar la vida no hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos ustedes son mis amigos ustedes son mis discípulos hermanos y hacen lo que yo les mando a que nos manda Jesús no a juzgar no a criticar no a señalar Jesús no nos está mandando a meternos en la vida de los demás Jesús no nos está mandando a criticar cómo se viste cómo habla con quién vive cómo vive Jesús no nos está mandando a cuestionar la condición sexual de nadie Jesús nos está mandando amarnos los unos los unos a los otros como yo los he amado así mismo amense ustedes así mismo entre ustedes amense unos a otros amándonos unos a otros somos capaces de ser felices no buscar la caída del otro sino la salvación del otro el perdón porque yo también puedo ser ese otro que necesita ser perdonado que también necesita ser sanado que necesita ser renovado por eso ese es el mandamiento el mandamiento nuevo de Jesús hermanos a eso nos está enviando y hoy hermanos él es el primero en darnos ese testimonio de amor porque a cada uno de los que estamos aquí cada una de las personas que están siguiendo esta transmisión que están conectados a través del buen Dios del encuentro con Dios a través de nuestra parroquia todos todos los que estamos hoy escuchando esta oración hoy hermanos el señor lo único que quiere es sanar el no está preguntando absolutamente nada no el hoy está dando testimonio de amor al sanarte por eso yo quiero que sientas esta noche el perdón y yo quiero que pongas tu mano derecha en tu corazón y sientas como palpita tu corazón hay vida estamos vivos hermanos y mientras haya vida hay oportunidades hay caminos y mientras existan caminos hay que recorrerlos pero que poderlos recorrer desde el amor tu mano es la mano de Jesús vacía pero llena de amor que a través de tu mano por la fuerza y la gracia del espíritu santo el señor hoy te concede ese perdón de todos tus pecados que sientas esa fuerza en tu mano que es la mano del señor es la mano de dios que te hizo imagen y semejanza suya y que hoy derrama en ti el perdón derrama sobre ti la sanación yo te invito a que confíes a que confíes en Jesús a que creas que él en este momento a través de tu propia mano esa mano que hace parte de tu propio cuerpo cuerpo creado a imagen y semejanza de dios por lo tanto es la mano del señor que está sanando que está bendiciendo que está hoy haciendo ese milagro en ti el milagro del perdón el milagro de saber que es Jesús quien te habla quien te mueve quien te bendice y anima usa nuestras vidas señor que hoy están puestas a tus pies señor porque lo único que tenemos para darte no es lo material porque lo material sencillamente se pasa hoy señor te entregamos la vida porque es tuya Jesús esta vida no nos pertenece a nosotros te pertenece a ti señor nosotros solamente somos instrumentos y si cada uno de nosotros aquí presentes o escuchando la transmisión o viéndola tomara conciencia de eso podríamos hacer mucho bien y hacernos mucho bien hermanos yo quiero que esta noche recuperece esa alegría yo quiero que esta noche cada uno de nosotros aquí presentes y a través de la transmisión recupere la paz de su corazón que cada uno de esta noche desde el alma desde lo más íntimo de su ser recupere la fuerza para seguir adelante señor yo te quiero pedir también de manera muy especial por todos los que hoy nos han escrito pidiendo orar y por todos los que estamos aquí por todos los que esta noche están aquí y por cada una de sus intenciones y por las intenciones de los que están en sus casas siguiendo la transmisión los que están viendo el buen dios el encuentro con dios también para cada uno de ustedes la sanación todos los fieles de la parroquia amigos que desde afuera desde el extranjero también en el exterior se conectan para todos esta noche hermanos que dios declare en la vida de cada uno esa sanación hermanos y que nos dispongamos para recibir esta bendición para recibir esta fuerza del Espíritu Santo también por la vida de todos los que hoy celebran en la fuerza del amor por la día de Andrés y su cumpleaños y por todos los que hoy se encomiendan nuestras oraciones por esta comunidad de la parroquia del Señor de la comunidad del Señor de las Misericordias que también esos amigos que nos siguen y se conectan también por ellos por todos esos feligreses mi oración por los de Monticelo y por nuestra comunidad Padre Hernando el Padre Carlos León Carlos Ospina Enrique y yo y por ustedes que hacen parte de la parroquia Nuestra Señora del Carmen de esta iglesia San José el coro los grupos parroquiales los que nos ayudan con esta transmisión para todos el mejor regalo que les puedo dar en el nombre del Señor Señor es esta bendición que Dios los bendiga en el Espíritu y que Dios a cada uno de ustedes le conceda una semana bendecida en sus trabajos quizá en el retorno a clase en el retorno al hogar por los que están enfermos por los médicos también por todos aquellos que cuidan señores que la oración tú sabes que todos están en el corazón y aunque de pronto no se nombren o no se digan no quiere decir que no los tenemos presentes pero yo les digo que en el nombre del Señor hoy todos sean bendecidos en ese poder infinito en este momento en esta hostia consagrada y por ustedes y para ustedes esta bendición del Señor y para ustedes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.